Hola amigos y amigas, me presento, mi nombre es Mayra, este video es sobre la ida a San Juan de los Lagos, está ubicado en Jalisco, la verdad fuimos el día domingo 19 de noviembre, ese día como que había bastante gente, la verdad, siempre hay gente, pero este ya se está un poquito elevado, ahí está mi niña, la trae mi suegro, mi cuñada me trae mi otra niña, no se preocupen. Y vamos a visitar, miren, lo primero que nosotros hacemos es llegar, visitar, pero en este caso no podíamos entrar, las filas estaban grandísimas, no podíamos entrar y yo por cuestiones de las niñas, pues me dio miedo, dije mejor me espero, voy y visito, voy y compro cosas, voy y veo y ya después en la tarde vengo. Que sí, que casi siempre lo primero que me gusta es ir a visitar, es lo primero que se hace, pero ahorita con las niñas sí me da un poquito de miedo, porque sí era bastante gente, era una fila muy pero muy grande. Lo bueno de este día es que había danza, miren, aquí está, había dos tipos de danza, a mí me llama mucho la atención ese tipo de bailes, o no sé qué sea, la verdad, no quiero equivocarme, pero sí me gusta muchísimo. Y les traigo un resumen de todo, ahora sí tomé todos los precios, antes me daba como penita grabar y ahora sí dije no, ahora sí para que ustedes se den una idea, la verdad aquí está muy económico. Esta es la fuente, la fuente del templo, muy bonita, en la noche hay banda, hay todo para que bailes, yo la verdad nunca me había quedado tal noche, siempre nos íbamos como hasta las 6, 5, pero esta vez nos fuimos como hasta las 10 de la noche y había banda. Había banda, había un grupo, otro tipo de grupo musical y la gente podía bailar y ya, nos fuimos a comer, ya nos andaba de hambre, vamos al mercadito, para llegar al mercadito te vende que un pollito, que carnitas, por si tú no quieres andar en un mercado o también hay lugares que una fonda o algo así, también hay lugares, pero en este caso nosotros fuimos al mercado porque está rico, barato y económico. Y la verdad sí, estaba solo, a pesar de toda la gente que pensamos que iba a haber, no, estaba solito, miren aquí está el mercado, aquí hay de todo, hay chiles rellenos, pozole, carnitas, ensaladas, todo lo que tú quieras aquí hay. Yo empecé y me comí una birria que tuvo un costo de $90 pesos en la grande y la coquita, la coquita costó $35 pesos y para que vean que sí estamos todos aquí, aquí estoy con mi bebé, le estoy dando de comer allá primero y luego sigo yo, como ven. Y ahora sí, vámonos a las cosas de precios, miren estas toallas a $99 pesos, están hermosas, baratas, porque creo que en ningún otro lugar van a hallar este precio, ¿100 pesos una toalla? No, la verdad no creo. Yo soy de León, Guanajuato y pues aquí se elevan más las cantidades que una toalla en $300, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron las bolsas, porque había bastantes de muy buena calidad. Mira, yo me compré una, a pesar de que aquí en León, Guanajuato está la central, pero como que se han elevado mucho los precios, miren, camioncitos a $60 pesos, por si tú llevas a tu niño, a tu bebé, pero en sí, las cobijas, los dulces, aquí es lo más económico, miren. Aquí estamos batallando porque se puede ver que hay bastante gente y que tenemos que estar yendo uno detrás de otro, pero sí se puede caminar, sí, sí batallas mucho, no más hay que tener cuidado con tus carteras y todo, pero miren, toallitas a $15 pesos, la verdad, San Juan está muy bonito, miren esas bonitas chamarras, no les digo, entre $150 pesos, sabiendo que aquí las hallas en $900, $1,200 o hasta $1,500. También hay baños, no se preocupen, en cada parte hay baños, los baños sí cambian de precio, $5 pesos, $7 pesos y el más caro $10 pesos. Miren, a mí lo que me encanta es la ropa de bebé, la ropa para niños, hay una ropa tan bonita aquí en San Juan, que la verdad, yo estoy enamorada y aparte porque todo está bien económico, miren, qué bonitas chamarras, hay de todo, pero en sí, cobijas y dulces, aquí es lo más económico. Ya la ropa, pues sí, como que una barata, una cara, como todo. Y miren, aquí vamos, aquí es una subidita, vamos batallando, porque como les digo, hay bastante gente y miren qué bonitas chamarras, pants. Y pues ya los dejo porque no quiero estar como perica, hable y hable, la verdad me encantó, ustedes vean todo, aquí están todos los precios detalladamente, costos y todo. Ahora sí dije, no, que se me quite la pena porque casi siempre grabo como que la parte de abajo y no, ahora sí dije, no, ahora sí voy a grabar todo para que ustedes vean los precios y todo. Ya después al último visitamos, ahí aparece que ya al último visitamos la Virgen, pero fue como hasta las 7 que ya estaba solo, nos tocó misa. Y pues ya ahora sí los dejo, que tengan un maravilloso día y si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal, la verdad me apoyarías bastante. Y ahorita vas a ver puras cosas y gracias a Dios todas vienen con precio. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que tengan un maravilloso día. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.